¿Qué tal gente? Por fin llegó el día, por fin llegó el día del famoso sorteo de la figura, lo prometido de deuda. Y he de decirte que, bueno, haremos el video cortito, elegiremos el ganador rápido y listo. He de decirte que el sorteo fue muy bien, así que es muy probable que en el futuro hagamos más sorteos para todas las personas que están suscritas al canal. Así que nada, si comentaban siguen comentando, pero de momento solo me puedo permitir sortear una. En el futuro, pues, si me puedo permitir sortear más, lo haremos. Bien, hay unos requisitos que yo pedía para estar suscrito, o sea, para ganarse la figura, que era estar suscrito al canal y también era comentar los videos. Entonces lo que haremos será elegir un video del canal y buscar un comentario aleatorio. Si vemos de que esa persona está suscrita al canal, ¡pum! Ganador, listo. Por favor hagámoslo fácil, sencillo, porque no me encuentro bien. O sea, tengo mucho sueño y quiero hacer esto antes de que, pues, me quede dormido. Estaba pensando en qué video escoger. Decidí escoger este video y estaba haciendo unas pruebas. A ver, aquí vamos a copiar la URL del video. Y estaba haciendo unas pruebas en esta página sorteado, que es donde veo que muchos, pues, hacen sus sorteos. Como ven, está la misma URL que vamos a pegar porque, como les dije, estaba haciendo la prueba. Y bien, ahora vamos a ver quién es el famoso ganador. Este, se supone que ha elegido un comentario aleatorio. Y no solamente tiene que... Que... Que salir un comentario, sino que también tiene que estar suscrito. Así que eso lo vamos a verificar un ratito más. Así que vamos a cargar comentarios. Me dice de que hay 43 comentarios. Y, pues, vamos a elegir un premio, ¿vale? Un premio, de momento. Y vamos a elegir el ganador. Que es... Wendy Lolasco. Perdón, Wendy. Es que ando medio idiota, no sé leer. Que ganó. Diciendo, la imagen de la portada es fachera. Ok, Wendy. Ahora es el momento de saber si la cagaste o no. ¿Por qué? Porque si estás suscrito al canal, la hiciste. O sea, literalmente. Wendy, si estás suscrito al canal, literalmente acabas de ganar. Pero, pero no sale. No sale. Este canal no incluye ningún otro canal. ¿Cómo es oposible? Debate, tampoco. Acerca de... ¡Wendy! Wendy. He de decir... De que esto acá puede estar... Puede estar... ¿Cómo decirlo? Oculto. ¿Ok? ¿Vale? Entonces también se merecería injusto... Que Wendy no se lo gane. Simplemente porque esto lo tiene oculto. Así que vamos a hacer algo. Vamos a hacer una pequeña prueba. Porque yo tenía pensado de que esto iba a pasar. Si Wendy ha comentado más de tres videos. Porque se supone que está suscrita. Por eso sigue los videos. Y si lo ha comentado o ha hecho más de tres comentarios en los videos. Se gana la figura. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si pasa otra sería muy injusto. ¿Ok, Wendy? Vamos a hacer... Vamos a probar primeramente. Obviamente en este video ya comentaste. Así que no lo vamos a contar. Llevas un video, Wendy. Llevas uno. Vamos al capítulo dos. A ver si... Si encontramos a Wendy en los comentarios. Veamos a Wendy, 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 Wendy. Wendy, si te encuentro. De verdad que... Creo que no. Creo que Wendy... No, no comenta todo. Sí, sí. Acá está. Acá está Wendy, Wendy. Vale. Dale. Es que... Ya. Ahora. Si ha comentado un tercer video. Pues... Ganó. No hay de otra. Ganó. Así que vamos a ir al primer video. Porque es más injusto que tomar otro video. ¿Vale? Entonces, el primer video de los cuatro jinetes. Que tuvo un montón de comentarios. Un montón de apoyo. Vamos a revisar si Wendy está acá. Si Wendy está acá. Wendy se lleva la figura. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no pienso decirle que no cuando salió sorteada. Es injusto. Y aparte es que lo tiene oculto. Entonces, no es que no esté suscrita. Sino que tiene información privada. Y la ganadora, Wendy. Wendy, si estás acá... Mira, Wendy. Si no estás acá, no te doy el premio. Así de fácil. ¿Por qué estos videos se me hacen tan largos? Y deberían durar súper poco. A ver, Wendy. ¿Dónde andas, Wendy? Wendy, no comentaste este video. Acá está, Wendy. Wendy, Wendy, Wendy. Bien. Wendy, en realidad no sé si eres hombre o mujer. Espero que seas... Una persona decente. Lo único que espero. Y Wendy, te acabas de ganar la figura de Ranatsuno Taizai. Felicidades. Acá no sale el canal, ¿vale? Pero se nota que estás suscrita porque comentas todos los videos. Que en el fondo esa es la idea. Y nada, Wendy. Para reclamar tu premio, lo único que tienes que hacer es estar... Bueno, hablarme por el Instagram de Ranatsuno Posting. Demostrarme que eres tú, que es tu cuenta, porque me voy a suscribir. Ojo. Y nada, Wendy. Felicidades. Al resto de personas, gracias por participar. Se les quiere un montón. Pero Wendy es la ganadora en esta ocasión. Wendy Nolasco. Perdón, Wendy, si leí mal tu nombre en más de alguna ocasión. De verdad. Felicidades, Wendy. He de decirte que si hay muchos problemas con el tema de envío o tal. Eso lo vamos viendo. No te preocupes, Wendy. Felicidades. Gracias por participar. Aparte, seis suscriptores. Cuenta 100% real o fake. No voy a ver tus videos porque a lo mejor te puede molestar. Pero nada, Wendy. Felicidades. Y al resto, sigan participando. Seguramente en la próxima hayan más sorteos y más cosas así. Así que nada más que agregar, amigos.